Nuevamente hubo un episodio, hubo dos episodios del fin de semana. En uno descendió y funcionaron las medidas de seguridad, donde el ascensor no impactó. Y en el segundo episodio fue ayer, donde quedó parado entre planta baja y subsuelo. Pudo sacar el abuelo, donde salió con ayuda de trabajadores. Y bueno, venimos denunciando esta situación que viene de vieja data. O sea, ya hace más de un año y medio que estamos denunciando. Se hacen reparaciones provisorias, que bueno, están a simple vista que no alcanzan. Que no son suficientes. Donde estamos exigiendo a las autoridades que den una reparación integral del mismo. Recordemos que hubo un episodio también la semana anterior. Y supuestamente después de varios días clausurados se habilitó este ascensor. Sí, la semana pasada hubo un episodio donde tenemos dos trabajadores lesionados. Que están con ART. Donde el ascensor impactó directamente. En el subsuelo cayó más o menos de un segundo piso. Bueno, ya esto no da para más. Exigimos que las autoridades hagan una reparación integral. Tanto del motor como del tablero del mismo. Este es el único ascensor camillero. Entonces agrava la situación. Porque para poder transportar a los afiliados. Es el único a donde se puede introducir una camilla. ¿Cómo se sigue trabajando hoy? Bueno, estamos en estado de alerta. En teoría ahora funciona el ascensor. Pero nosotros estamos denunciando que no sabemos si cuenta con las medidas de seguridad necesarias.